¿Cómo se hablaría antiguamente? Para que este hombre estuviera así, porque toda esta gente recogía el lenguaje popular. Vargas Llosa escribe como hoy se habla. Por eso se entiende. La fiesta del chismo. ¿Cómo se hablaría antiguamente? ¿Cómo se habla hoy? Que es que se habla fatal. Cuando la gente dice, que te follo, pez. Esto yo lo he oído, que te follo un pez. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo un pobre pececillo se puede follar a un humano? Si es un pececillo. Porque si es un tiburón y te folla a un pez.